Es que yo cuando me emociono grito y me gusta oír mis gritos Porque en el fútbol no hay nada más emocionante que con... ¡Cabuja o percivales! ¡Ay no! ¡Me tiene un gol! ¡Y de palomita! ¡Y de palomita! ¡Y de palomita! ¡Ya ves lo que dijiste! ¡No me dejaste ver el gol!